Hola, muy buenas, aquí de nuevo seguimos nuestra historia de Zombies, Día Racing 3, en el octavo capítulo, estamos aquí en el garito Paradise con Gary, el tipo que nos encontramos yendo a la morgue el día que buscábamos Zombrex, bueno este mismo día, claro, porque no era el juego, y vamos a ver que encontramos por aquí, vamos a salir, y vamos a hablar con nuestros compañeros, bueno, otra misión secundaria, ama tu prójimo, lo vamos a dejar, nosotras las misiones secundarias, y vamos allí, vale mía, vi una manifestación aquí en medio, venga, apartarse, bueno hay que hacer el snaking, típico de Mario Kart, aquí hay que hacer a la gente para usar los turbos, pues aquí lo tienes que usar para sacarte a los zombies, de lado a lado, suena una flauta, me he hecho la barrera con un coche de policía y otro, ahí vamos, eso es, vamos a llegar a 1200, he hecho, 1200, a ver la cantidad de zombies, es que hay bomberos aquí, estos son más duros, no se nosotras que salen, no se ven, debo bajar. Se van a llegar a un coche, pero acude a tener que ir al60,, este es el cacero de aonio, barra, no se, el coche de al60 se va a llenar, pero hay que hacer el nifero, Y el coche está aguantando, histéricamente. Este me va informando de toda la gente que hay suelta por ahí. Pues que a mí no me interesa, tío. Yo misión principal, que luego se hace de noche y tenemos problemas. Lo verás tú. Ahí está. Perfecto. Se tiran y todo ellos ya. Me hacen sitio. Vamos. A ver qué sucede. Si me aceptan o no. Vamos a pegar un tiro. Vamos a acabar el juego aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡No has muerto! ¿Viste el Thumbrax? Estaré bien. No te preocupes. Menos mal, cielo. Te necesitamos. Le fallé. Me necesita. Fallé a los chicos. Desertor. Sí. ¿Y sabes lo que les hacen a los traidores? No, tío. ¿Qué? ¡Oh, tío! Cállate. Es un viejo amigo. Compartimos algunos hogares de acogida. ¡Qué raro! Esos tatuajes son casi idénticos. Ah, no lo sé. No recordamos cuándo nos lo hicimos. Algo raro. Quizá necesite algunos recambios y empezaré a revisarlo. ¿Dónde vamos a encontrar combustible? Sí, bueno... ¿Sabes dónde? Quizá. Conocí a un tipo. Busca a Annie, creo. Me prometió combustible si la llevaba hasta él. ¡Ah! ¿Y por qué no? No hay nada que perder. Además, esa pringada se lo ha buscado. Sí, pero... Mira. Quedan en distintos sitios. Por toda la ciudad. Tienen un gran lugar en Sunset Hill, se he oído. Busca el graffiti. Sabrás que estás en sus dominios. Utilizan ese signo para indicar que la zona es segura. Sigue buscando. Así darás con ella. Me parece que es una buena putada. Sé que es muy mona y eso. Pero creo que salvar el pellejo es más importante que pillar cacho. Sí. Bueno, pues vamos a buscar a la tipa esta. Que se supone que es la que buscan... Los... El jefe de Gary. Caja de clavos. Aceite de motor. Y yo creo que quiero esa. Aquí no sirve nada. Pesada, tío. La gorda esta no sale del escondite, vamos. Y... Está quemando a todo el mundo. Planos de armas. Pum, pum, pum. Caja de madera. Batería. Caja de clavos. Una figurita. Figurita de Frank. El personaje del primer día de Racing. Y poca cosa más, ¿no? Nah. Aquí no hay nada. Vamos, fuera. Sin investigar, ¿eh? Pistola. Esto para mí. Ick, vehículo atascado en los perdidos bridge. Pero veo que hay un tipo vivo. Ve a ver. Joder. No, si por este tío... Pero la gente que se rescata, ¿a dónde va esto? Estoy acostumbrado al primero. Que los medias en aquel sitio. Arriba en la azotea. Aquí la gente dice, sí, me salvaré. Y se piran. Que no piense que eres un capó. Este está hecho con cromo. Está mejor el que he venido. Venga, ahí. Mancha de sangre. A ver. Encuentra el infectado ilegal. Vale. Capítulo 3. Estoy en una esquina y tengo que ir al otro lado. Perfecto. Pues vamos a ello. Ya llevo ahí unos pasajeros. Hostia. El coche. Digo que estaba bien. Que peta, que peta, que peta, que peta, que peta. Y petó. Largo. Vamos. Un coche, un coche, un coche. Está petado. Me ha dado bueno por aquí. Me ha dado el machete. Y me come, que me come. Esa bajada, tío. Mira, este está. Este está para que lo coja yo. Gracias. Que quedáis puestas y todo. A ver si me dejan aquí. No está cortada la calle. ¿Sabamos a Jasmine? ¿O qué? Venga, va. A ver si está puestos ahí. Están casi en el mostrador. Que si no hacen nada, tía. Y no entra ninguno. Mira, no habían roto ni el cristal. Buena pistola. Buena pistola. Me he visto borracho ya, ¿eh? Deja eso. Coge el machete otra vez. A ver si me vamos a ver con la tontería de la botella. Me va de entrante. Este tío no... Está disparando y no está dando a ninguno. No está disparando y no está dando a ninguno. Ya está, no hay ninguno, tía. Jasmine ya está salvada. Nada. Esta tía es tonta. Toma ya. Despierta, que estás en shock. Se va mirando para el otro lado. Vaya tía más tonta. Ah, sí que viene por aquí. Yo creo que eran más listos en el último, ¿eh? Realmente los zombies. Va, vámonos de aquí. Que esta tía no avanza. Está adontada per día. Y nos vamos al punto que nos marcaban. Voy a ver aquí. Está cortado. No hay manera. Marcha atrás. Ahora sí, para arriba. Eh. No tienen billete. Vamos bien. No tienen billete, señores. Largo. Y hay lapas, tío. No se se paran nunca. Espera, a ver. ¿Cómo se agarra tan bien al coche? A ver si se agarra alguna vez o alguno, pero... Todo el rato. Aquí tienen pinzas en vez de mano. Ahí hay otro coche. Caloso. Vale, tengo que tirar para arriba. Si me dejan. Vamos. Un atajo. Hostia, aquí están los... Los pivotes. Y no me van a dejar. Oye. El coche lo tengo. Ah, no, tío. Esto peta, esto peta, esto peta. Vámonos. Ese neumático la da al zombi este. Ahí no puedo subirme. Ah, he tirado el machete. Estúpido. Sin machete y por aquí. Vamos a recuperarlo. La espada, la katana, a ver cuánto me dura. Vamos por aquí, por el palacio este. O sea, el ayuntamiento, supongo. O un museo o algo. Venga. Joder, cómo chillan, tío. Volven locos. Ay, Nick. Mira, te queda un cacho y no encuentro ningún coche. Vamos. Quiero irme a ver algo ya. Una gasolinera. Ahí hay uno, ahí hay uno. Sí, con este no me van a hacer nada. Venga. Allá vamos. Mira, ya está. ¿Lo habéis visto? Nos ha enganchado. Mira, tía, está. Pájaras. Me va a matar la pájara esta. Sal. Eso es. Aquí no puedo avanzar. Me desvían. Aquí recto y a la derecha. Vamos. A ello. Eso es. Otra vez. Baja la ventanilla. Pero baja la ventanilla, tío. Es que eres tonto. No va a llevar la ventanilla abierta. Es la misma tía de antes, la Yasmín. Joder, qué variedad. La misma voz, todo, todo. Igual. El mismo personaje, le han cambiado el nombre. Joder, tío. Vaya cagada, ¿eh? A ver si la salvamos y se cae allá y no vuelve a aparecer. Pero parece esto una maldición. Sé que se decías. Uy, que me caigo. A la Yasmín. No, no me acuerdo cómo se llama esta ahora. Ahora, eso se ha tirado. ¿Qué? ¿Qué da uno? Y ya estás mirándone la espalda. ¿Ah, no? Qué bien. ¿De dónde vas? ¿A dónde hay más? ¿Qué tía más valiente? Me cogí una mano. Ahí encontraré algo. Y hostia, no, no me digas. No me digas que me quedo aquí. No me digas que me quedo aquí. Suerte, hay una furgoneta ahí. Vale, la tengo que coger. Hostia. Me ha reventado, tío. Si no ponía que iba a explotar. Adiestramiento. Déjate de tonterías. Y vamos a lo que vamos. Eh, por ahí. Sí. Yo creo que esa carretera, subiendo, llego. Al punto. Que señala el mapa. Si no hay ninguno, tío. Está chalado el link. Este ya. Uy, uy, uy. ¿Qué ha sido eso? A ver, ¿cómo subo ahí? Por aquí no puedo. Voy a dar el rodeo e ir por el otro lado. Pero esas explosiones aquí vienen. Ahí habrá alguien tirando algo. Porque si no, no lo entiendo. Todas las furgonetas estas son azules. Si os dais cuenta. ¿Habéis visto que me he cruzado con una? Bueno, ya está. No, no se ha incurrado mucho el tema. Venga, ahora sí. Estamos cerca. Sí, ahora entro ya en la zona de la ciudad. Vale, ya espejo zona de nadie ya. Si no, no llevo nunca. Pues es eterno esto. Venga. Voy a coger mi hacha. Se ha clavado ese. ¿Dónde está mi hacha? Vamos a grabar la abeja esta. Venga. Cuérete la cabeza. Desgraciado. Venga. Están pillando la zona. Vamos a ver. Despeja la zona de este tío. Todo sea porque me suba la experiencia. Y poder subir de nivel. Ahí estamos. Hemos llegado al punto. Deja la furgoneta bien ahí. Aparte haciendo de... Haciendo de murito. Ahí, ahí. Contundente. Habla con Lauren. ¿Quién narices eres y qué quieres? Muy bien cerrada. Quiero entrar. ¿Qué quiere esta tía? ¿Qué tipo de favores? Vale. Buscaré tus cosas. Pero luego me dejas verla. Ese es el trato. Material para tatuar en la escuela. Caja con anillo en la casa. ¿Qué tonterías busca la gente? ¿Qué tonterías quieren? Bueno, lo vamos a dejar aquí nosotros. Ya sabéis. La semana que viene más. Continuamos la historia de Nick. Con muchos zombies. Y sustos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video